Viene con la pelota, roja, corto, roja, roja para Maxi Morales, Maxi jugada para Racing, será? La pone para Auchi, viene Auchi, Auchi que lo busca, Romero metió el centro de la cabeza, ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Buscaba cabeza, buscaba cabeza ese centro, buscaba la cabeza de Maxi Romero, máxima situación era para la academia, porque la trajo a Morales y porque la terminó de cabeza Romero, máxima ilusión para Racing, centro, casi a la altura, un poquito más adelante del punto penal, para que Maxi, para que Maxi Romero se llene la cabeza de gol, la puso contra el ángulo lo derecho de Marinelli que la miró y que escuchó atrás como la red se movía, gana Racing, primer grito en el campeonato, gana la academia, gol de Maxi Romero, 12 del primer tiempo, pegó el grito fuerte, la gente de Racing pegó el primer grito fuerte del campeonato, Maxi Romero, 12 primer tiempo, Racing 1, Tigre 0. Hay córner, arco de la avenida Mitre, otra vez los mismos protagonistas, Menossi, y Castro pasó Menossi, metió el centro con Roca, Castro, cabezazo, ahí está, Poarias, descomunal, atacada de Arias, hubo un cabezazo en el primer palo de Luciati, Armoa, se llenaba la boca de gol y Arias, inmenso, descomunal, sacando la pelota de gol, y viene atacando Racing con la contra, corta bien plantado Castro, Castro, que la pone para Predier, otra vez para Castro, Castro, para que se venga allí, Armoa, y recortando Sigali, descomunal a Arias, Minotti. Una verdadera locura, por fuerza de piernas y por fe, porque esa pelota estaba adentro, le cabeció encima a Luciati, Armoa, no la pudo parar el delantero, le rebotó y la pelota salió disparada hacia el segundo palo, donde Arias no estaba, pero llegó, se lanzó con una fuerza descomunal para llegar, ahora están reclamándole los jugadores de Tigre porque el esfuerzo de Arias fue muy sobre la línea, algunos reclaman gol, para mí llegó a sacarla de manera lícita Arias, pero están hablándole al árbitro del partido. Tres minutos para corroborar si la pelota adentro, están trazando líneas, bisectrices, ángulos, ¿no? Hay transportador, hay escuadra, hay compás, hay todo, ¿no? Están trazando, yo creo que... ¡O no, Uranga! ¡O no! ¡O no! ¡O no! Ahí está la resolución. Yo no sé si las cámaras ayudan para ver todo esto también. Ese es el punto. Ahí está la resolución. Le están avisando a Andrés Berlos. Le está avisando a Trucos Inminentes. El VAR dice... ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! Pero ni gracia hay para relatarlo. Perdóneme, hincha del matador. Pero después de tres minutos. ¡Gol de Tigre! ¡Por VAR! ¡Plas Armoa! ¡Cabezazo de Luciati en el primer palo! ¡El cabezazo de Armoa! ¡Y hay que anotarlo a los 15! ¡Empata Tigre por VAR! ¡Armoa! ¡Racing Tigre! ¡Ahora uno a uno! Pero viene cortando Maxi Morales. Morales que la va recuperando. La pone para Matías. Se roja. Se viene roja. Y le pasa rápido. ¡Uuuh! ¡Mira Muran cómo va! ¡Pelota puesta para Romero! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Terracin! ¡Terracin! ¡Demonios! ¡Andan sueltos por el área! ¡Demonios! De la mano de Auche. Y la gol de Maxi Romero. Se abrió demasiado. Lo arrió Marinelli. La metió para el medio. No la pudieron meter. Pero le llegó la pelota limpita para Auche. No sé con qué ni cómo le pegó. Pero el defensor que estaba en la raza del arco. No la pudo sacar. ¡Demonios! Sueltos en Avellaneda. Cerca de la cancha de Racing. Lo vuelve a ganar el equipo de Gago. ¡Auche! Gana Racing. Amanecer del segundo tiempo. Cuatro minutos. Gana Racing. ¡Auche! 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 Es el grito de la gente de la Academia. Gana Racing. Gana la Academia. Primer triunfo en el campeonato. Amanecer del segundo tiempo. ¡Auche! ¡Auche! Así grita la gente de Racing. Racing 2. Tigre 1. Corner para Tigre Arco. Queda la cancha de Independiente. Le va a pegar a la pelota Alexis Castro. ¿Cuánto va? 10 minutos de autotiempo. Mete el centro Castro. Con rosca, con rosca, con rosca, con rosca. Llegaba Lucietti por atrás. También Leiza. Quiere ganar con golpe de cabeza. Viene rechazando. Sigali la meta adentro. Coligio para quien? Para que llegue Retegui. Prepara punta. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! ¡De Tigre! ¡De Tigre! ¡De Killer! El top scorer. El capo canonieri. El pichichi. El que quema las redes adversarias. Apareció Mateo Retegui. Le quemó las manos a Gabriel Arias. Le duró poco la alegría a Racing. Apareció The Killer. El asesino del área. Apareció Mateo Retegui. Para vencerlo al bueno de Arias. La pelota adentro con golpe de cabeza. Apuesta por Prediger. Fue pecho y adentro. Empata Tigre. Racing Tigre. 10 del segundo tiempo. ¡2-2!